Soy Carlos Fernando Galán, un simple concejal de Bogotá. Las situaciones complejas jamás van a cambiar de un día para otro. Pero las situaciones complejas a veces necesitan de actos muy simples para abrir espacios que permitan por lo menos empezar a hablar. Hoy siento una negación muy fuerte de la tragedia que vive el país, en particular de quienes hemos estado del lado fuerte, de la institucionalidad, del poder, del estatus quo, como lo quieran llamar. Estamos preocupados por los 22 millones de pobres, como si todos hubieran surgido en el último año. Hace un año había ya 19 millones de pobres, y eso era tan grande como para no haberlo visto. No vimos Buenaventura, no vimos Tazajera, no vimos Siloé, no vimos Agua Blanca, y muchos otros símbolos. Hemos debido castigar con mucha más fuerza la desidia del Estado, porque eso es desidia, y haber actuado con una contundencia capaz de evitar la bomba social que nos estalló en la cara. Yo quiero proponer un acto desde lo más básico, desde lo más sencillo, un mea culpa, un perdón, una aceptación de que nosotros, los políticos, me incluyo ahí, yo como político, los empresarios, y todos aquellos que de alguna forma hemos determinado el rumbo del país, fallamos. Y que debemos hoy entregar de más, escuchar más que proponer, y sobre todo cambiar. Y quiero además reconocer mis errores propios, no como si esto fuera una especie de llamado gaseoso. Desde que mataron a mi papá hace 31 años, he luchado con el imaginario de que yo soy un delfín, de que tengo privilegios, y he hecho énfasis en que soy una víctima. Y claro, soy una víctima, pero soy una víctima que ha tenido privilegios, una víctima a que el Estado y la sociedad colombiana le ha respondido por el hecho de ser víctima, distinto que a muchos otros. Yo he tenido la posibilidad de educarme, de poder viajar al exterior a aprender otra lengua, de tener trabajo, y una cantidad de privilegios que evidentemente la inmensa mayoría de víctimas de este país no tiene. Hay víctimas que tienen es todo lo contrario. Cuando son víctimas de la violencia, se les cierran puertas. A mí se me han abierto puertas. Yo tengo que entender esto. Cuando uno ve el caso, por ejemplo, de un niño que tenía la misma edad que yo tenía cuando mataron a mi papá, un niño de 12 años, que llora y grita desconsolado al ver cómo asesinan a su madre en Tierra Alta, Córdoba. Ese niño, el Estado, ¿qué hizo por él? ¿En qué le ayudó? ¿Cómo le respondió cuando sufrió esa violencia? Algo muy distinto a lo que me ocurrió a mí. Eso evidencia que en Colombia hay víctimas de primer nivel, víctimas de primera clase y víctimas de segunda clase. Si yo no soy capaz de entender eso, y entender eso cómo me ha beneficiado a mí, no tengo razón de ser en la política. No tengo qué hacer en la política. Ni voy a poder resolver ni proponer cambios en este país frente a la desigualdad y al quiebre que tenemos como sociedad. Solo me queda ponerme al servicio de cómo resolver esta tragedia. Tengo que preguntarme cómo puedo ayudar, a riesgo de que me digan, usted quédese callado, escuche, su silencio puede aportar en este momento. Pero reflexionemos, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? ¿En qué nos tenemos que comprometer? Ya la violencia fue suficiente. Tenemos que entender que el único camino para enfrentar la pobreza y la desigualdad es redistribuir, de verdad. Comprometernos a eso. Comprometernos a que el Estado equilibre la cancha. Y quiero invitar a los líderes políticos de este país a que hagan una reflexión como esta. Invito al presidente Duque, a Santos, a Petro, a Uribe, a la vicepresidenta Marta Lucía. También quiero invitar a los empresarios. A Sarmiento, a Ardila, a Santo Domingo, a Gilinski, a los mandos de las Fuerzas Armadas, al ministro Molano, al general Zapateiro y a los periodistas. A Daniel Samper, a Gustavo Gómez, a Vicky Dávila, a Julio Sánchez. Hagan su propio mea culpa. Este país les ha dado todo a ustedes. ¿Qué están dispuestos a dar de más? ¿Qué mea culpa están dispuestos a reconocerle a Colombia? Yo, por mi parte, Carlos Fernando Galán, pido perdón. Hemos estado viviendo algunas astigmatizaciones a los equipos de derechos humanos, de prensa y de primeros auxilios. El día de hoy recibimos una amenaza contundente. Un policía, en manos del GOES, nos dijo, desde las 8 de la noche, desde el toque de queda, ya no hay derechos humanos. Les repito, ya no hay derechos humanos. Denunciamos las violaciones sistemáticas, las amenazas y toda la astigmatización que se ha hecho por parte de la Fuerza Pública hacia nosotros. Responsabilizamos al alcalde Germán Chamorro de la Rosa, al comandante de la Metropolitana, el comandante Sánchez, por todas las violaciones a derechos humanos, por las personas heridas, por las personas detenidas, por los defensores de derechos humanos, agredidos y amedrentados y amenazados, y por todo lo que en el marco de hoy se pueda suceder. Hoy estamos formalizando la participación de la Alianza Verde con la Colombia Humana en la construcción de un gran acuerdo sobre lo fundamental. Hoy estamos entregando nuestro corazón y vida a este proyecto que quiere transformar a Colombia. Caleños y caleñas, es el momento de la verdad. Es nuestro momento histórico, donde no debemos ser inferiores a los retos que tiene nuestra gente. Con Gustavo Petro podemos más. Y se puede, no a Colombia Humana, un fallo en Cauca y Marcos. Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Se esmeraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba Como los imaginaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es Difícil de caminar Y no encuentro la salida Queridos compañeros y compañeras víctimas del conflicto armado Nuestra compañera Nini Joana Cardoza Coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas de Arauca Miembro de la Mesa Nacional Ha sido capturada por el ejército En horas de la madrugada En el Hotel Dan En Bogotá Donde asistía a una reunión de víctimas Es un falso positivo judicial Acusada de rebelión Por su apoyo al paro De manera pacífica Todos debemos unirnos A reclamar la libertad De Nini Joana Y pedir que no sea revictimizada Un abrazo para todos Aquí envío el formulario Para que recojamos firmas de apoyo Y les pido a todos en sus redes Facebook En todos los lados Que se pronuncien de manera inmediata En apoyo a Nini Joana No podemos permitir la revictimización De los líderes de víctimas en el territorio Un abrazo para todos Dios los bendiga Cuídense mucho